¿Qué hace un gallego en el Rincón del Segoviano? Pues al final la vida da muchas vueltas, ¿no? Entonces, sabéis que el Rincón del Segoviano está ubicado dentro del Hotel Acueducto, es un nuevo proyecto que crece de la mano, de los nuevos proyectos que está llevando a cabo el Hotel Acueducto, y uno de los socios de la familia Mercado, de los de toda la vida del hotel, pues me conocía a mí, de Guisar, era cliente mío, de cuando estaba guisando yo y estaba cocinando yo en otros restaurantes, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar, pues un día empezamos a hablar después de una comida, tomando un vino, y la cosa empezó a gestarse, empezó a coger un poco de forma, empezó a coger un poco de forma, hasta que al final me enamoré de este proyecto y tomé la decisión de venirme a vivir a Segovia y embarcarme en esta nueva aventura. Mi mayor pasión es la gastronomía, entonces ya antes de embarcarme en esta historia ya era un asiduo de la gastronomía segoviana, y siempre que podía, y siempre que cuadraba, pues me venía aquí algún día a comer el cochinillo, a los pueblos, la zona de alrededores, a tomar un buen asado, y ya conocía mucho esta gastronomía. A mí lo que más me gusta de Segovia a ese nivel es lo importante que es la gastronomía dentro del día a día de la ciudad, ¿no? La gente habla de comida, habla de tal sitio, habla de tales platos, está metida dentro del ADN, yo creo, segoviano, ¿por qué? Porque es una de las, aparte del acueducto, aparte del Alcázar y de que culturalmente es un número uno dentro de España, pues la gente que viene a Segovia viene siempre a comer, dentro de su presupuesto de viaje siempre guarda algo para sentarse a comer en uno de los grandes restaurantes que tiene esta ciudad y disfrutar de la gastronomía segoviana, ¿no? Y para mí eso es un valor que no tiene precio, es el mayor aporte que tiene, el respeto por la tradición, el respeto por la tradición brutal que hay en esta ciudad. Aquí en Segovia la gente todavía tiene muy al día lo que son las temporadas, por ejemplo, todo el mundo está esperando que llegue la primavera para empezar a coger cardillos, esperan el otoño para empezar a tomar esas setas de otoño, ahora la primavera, estas setas de primavera, los perrechicos, hay boletus, hay tal, empieza la temporada del tomate, aquí se sigue moviendo mucho huerto, sigue habiendo mucho minifundio, sigue habiendo muchísima cernera y eso está en el sentir de la gente, en el sentir local de la gente, se comen platos de temporada, se manejan todas esas cosas y eso es fundamental, es importantísimo en un mundo tan globalizado como el que hay hoy en día, ese respeto al producto local, a lo que nos da todo nuestro entorno y que eso esté metido dentro de nuestras vidas, a mí me parece apasionante y me parece genial. Todas las personas nos vamos haciendo de donde estamos y aquel que no sea capaz de permeabilizar algo de la cultura, ya sea gastronómica o local, de los sitios donde ha estado viviendo y donde ha aprendido y donde ha, pues es una persona muy pobre. Y eso al final, pues yo creo que se tiene que demostrar en la profesión y en la forma de ser de cada uno. Yo obviamente, mi tierra madre es Galicia, yo me siento muy gallego, llevo muchísimos años fuera y cada día que paso fuera me siento más de allí y eso me va a acompañar siempre, pero no solo la cocina gallega, sino la cocina de mi madre, la que yo tomaba en mi casa, los fondos, las salsas. Yo te hago muchísimas cosas que, como las hacía mi madre, las intento copiar porque a ella siempre le salen mejor que a mí, jamás llegaré a igualarla. Y luego, pues de todo mi aprendizaje de Madrid, yo Madrid he aprendido al lado de un gran cocinero vizcaíno como era Roberto Moral, que me ha enseñado toda esa tradición de los platos y de la cocina vasca, que también tiene una influencia tremenda dentro de mi cocina. Y ahora, pues llego aquí a Segovia, después de venir de Aranda, donde ya he aprendido un poco de la cocina más tradicional castellana, del uso del horno, del respeto a los asados, del respeto a ese tipo de producto, de todas esas cosas. Entonces, y aquí, pues vengo con la misma filosofía que me he llevado a todos lados. Sería un error intentar trabajar aquí con producto de fuera. Todo lo que pueda coger de aquí lo tendré y será de aquí. Obviamente no hay que ser tan exagerado, hay momentos en que necesitas cosas de otros lados y tal, pero siempre, si te abasteces y si recoges todo lo que te da tu zona de influencia, tu cocina va a ser mejor, porque es el mejor producto que tú puedas tener a tu alcance, siempre. Las terneras, los cochinos, los lechazos, la caza, las setas, el vino. O sea, al final lo tenemos todo aquí y lo que tenemos que hacer es exaltarlo de aquí e intentar mejorarlo con pinceladas de cosas que no hay aquí. Es un poco lo que buscamos. Estamos haciendo un local nuevo que yo creo que va a ser, sin querer ser pedante, yo creo que va a ser un sitio de referencia dentro de Segovia. Vamos a tener un local con un diseño interior muy, muy chulo, muy actual, muy como se están haciendo los restaurantes en todas las capitales del mundo, con su espacio de barra, con su espacio gastronómico. Luego vamos a mantener este salón, que me parece que es una maravilla, porque tenemos unas vistas impresionantes al Valle del Eresma y una cristalera con una luz natural que muchos querrían. Entonces vamos a darle un lavado de cara, pero claro, pero lo de abajo va a ser nuestro referente. Y ahí que vamos a hacer, pues lo mismo que llevamos haciendo aquí desde el mes de septiembre. No queremos variar nuestro estilo de cocina. Es una cocina con una base muy, muy tradicional, con unos sabores muy reconocibles, con pequeñas pinceladas, intentando jugar un poco con los soportes, jugar un poquito con las presentaciones, pero que cuando uno coma lo que nosotros ofrecemos, o se toma un vino aquí, pues que le recuerda lo que lleva comiendo y bebiendo toda la vida. Una clara apuesta, de nuevo, por el producto castellano, por los vinos castellanos. En nuestra bodega solo trabajamos ahora mismo con una bodega de fuera de Castilla y León. Todo lo demás son vinos castellanos. Hacemos las cervezas igual, hacemos una apuesta clarísima por la cerveza artesana. Tenemos cuatro maravillosas fábricas que lo hacen muy, muy, muy bien y que ya las tenemos en nuestra carta de cervezas. Y ese es el camino que empezamos, y de ese camino vamos a procurar no desviarnos. Obviamente, si alguno se va a querer tomar un champán francés, pues yo no me voy a poder resistir a tenerlos en mi carta, ¿no? Pero esa es la línea que marcamos y es el camino a seguir, del que no pensamos movernos. Calidad, calidad y proximidad. Estar atentos, estar atentos porque vamos a daros una pequeñita sorpresa, esperamos, pero aquí lo dejo, aquí lo dejo caer. Y el boca a boca en Segovia funciona muy bien. Y cuando se pueda, todo el mundo se enteraréis. Pero andaros pendientes del rincón del Segoviano y del Hotel Acueducto, que este veranito vamos a hacer algo chulo. Esperamos que el Segoviano, que yo estoy convencido que sí, nos dé una oportunidad de asentarnos y de hacernos un pequeño hueco dentro de los grandes restaurantes y de la gran gastronomía que hay en esta ciudad. Nosotros estamos rodeados de dos sitios con mucha historia, que son dos grandes de la cocina, como Maribel, como Casares, tenemos cerca Cándido, está el Cordero, proyecto nuevo como Cucharrena. Somos todos los que estamos apostando en esta zona por una gastronomía de calidad, cada uno haciendo lo que sabe y lo que puede, pero con una apuesta muy clara de defender la gastronomía segoviana allá donde vayamos.